Papi, papi, mamí, ¿qué quieres? Qué muchacho, la porra, no deja ver nunca. Papi, papi. Dime, que yo estoy viendo las cosas. Papi, yo como que estoy desarrollando. Sí, eso veo. Estaré y desarrollo. Porque yo tengo brazo, ¿verdad? Ay, cacho mío. Papi, los, 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 los amiguitos míos me llamaron. Ya, ya, ya yo sé. Y ellos, y anda, anda papi. Oye, yo quiero ir para el parque porque ellos me están esperando allá. Eso, ya yo lo sabía que todos los días quiero ir para el parque. Falta otra cosa ahora, a ver. Y, y tú, y tú me puedes dar 50 veces. Yo sabía. Veinticinco en la total. Y sí, veinticinco. Y, ok. Tú vas para el parque, ¿verdad? Sí. ¿A qué? ¿A jugar o a jugar? A jugar, porque yo siempre juego con mis amiguitos. Y, a mí, yo estoy ahí, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Y, a mí, yo estoy ahí, yo estoy ahí. ¿Cómo que no? Y todo esto? Eso es más, a mí, porque me deja ahí, está la vasiga con chichir. Este muchacho es la porra. No, no, no. Sí, sube, está la gravesta del pantallón, papi. Esto es para que lo vean todo el mundo. Y, echa para que lo vean todo el pueblo. Mira, para que lo vean todo el pueblo, mira. Toma. Ay, ay, papi. Esto sí hay cacaño. Medite 25. ¿Cómo 25? Ahí es 100 pesos. Ay, ve... Espérate. Tú, 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 tú siempre sale por la puerta equivocada, es por aquí. Va a romper la puerta por ahí. Siempre me quiero ver en casa. Por el paso, para que te mate, ¿verdad? Ay, me he hecho. Yo, yo, yo voy a la playa, 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 yo voy a la playa. Muchacho. Mira, yo ya no sé ni sé por dónde va el juego. Uy, así mismo que hagan el equipo mío. Hola, mi amor. Otra más. Se parecen. Tú, y tú, si ustedes parecen, no voy a jugar esto. ¿Cómo saludarte, hermano? No. No. Dime. Yo tengo que contante algo. Así como es, como es el hijo de chapeador. Así es la mamá también de chapeador. Mi amor. Dime. Ay, no me hable así. No, porque yo estoy viendo un poco de pelota. Tu hijo y tú no me dejan no ver el juego. Nunca había... Es una caricia. Dime. ¿Ese huevo qué es esa? Dime. Mi amor. Todo lo esposo. De a mí, de a mí... De, de, de... Yo sé de tu trabajo, de tu trabajo ya. Sí. Sí. Y le llevan chocolate. Eh... De todo lo llevan. Sí. Ok. Chocolate. Eh... De tu... Atamita. Sí. Y... Y tú nunca te llevabas nada. Oh, ok. Yo sé que sí, pero... Eh... ¿Qué fue lo que regalaron esta vez? En tu trabajo? En mi trabajo? Que regalaron a todas ellas. Flores. Flores. Sí. Sí. Ay, Dios mío. ¿Para qué tú quieres flores? ¿Para qué yo quiero flores? No, para que yo... Sí. ¿Para qué tú quieres flores? Si aún tú estás viva... Es a los muertos que se le entreguen las flores. ¿Para qué tú quieres flores? ¡Va a la ya está! 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 ¡Nos vemos!